Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video Bueno, en este caso estamos de vuelta con el Fiat Tipo Acá como vemos, lo tenemos de vuelta Y bueno, están viendo que está más o menos mejor que la última vez Que subí el último video que le cambié las cosas al tren delantero Si no lo vieron se lo dejo por acá arriba ahora Y bueno, acá estamos Lo que hice fue conseguir partes de chapa usada De desarmadero, como acá ven que tengo el guardabarro Delantero izquierdo, la puerta delantero izquierda Un espejo, después conseguí óptica del faro trasero Bueno, conseguí un poco de todo Y después se le hizo lo que es chapa Lo que se pudo zafar que fue el planchado del capó Que acá como ven nos llevó el chapista Le echó el capó y quedó bastante bien Pero bueno, acá tenemos la puerta como se ve La puerta trasera acá, la planchó Quedó un lujo la verdad El chapista de 10 Y también el guardabarro trasero Bueno, acá nos quedó con el otro paragolpe Ya el faro trasero puesto, todo Así que lo que vamos a estar haciendo ahora Va a ser el proceso de lo que sería pintura Ya que bueno, ahora tenemos que empezar A lijar, que ya lo lije, esto dejé la chapa blanca Acá como ven, tanto guardabarro, puerta Y el capó delantero Así que bueno, ahora que ya está la chapa blanca Seguramente le dé wash primer Con un pincel Lo prepare y le da pincel a todas las partes de chapa blanca Que esto sirve para que el auto no se siga oxidando la chapa Corta lo que es el proceso de corrosión Es como un proceso de cataforesis que se le hace en la fábrica Bueno, sería más o menos eso Así que le doy a todo lo que es parte de chapa blanca Que está ya pelado Después a la puerta que está roja y el guardabarro Tengo que comprar un remover de pinturas Y a pincel de paso y sacarle toda la pintura Así le damos después un primer Yo ahora después que le dé el wash primer Y se seque bien Ya vamos a empezar a amasillar Con un finish Una masilla finish Vamos a darle todo lo que es el capó La puerta trasera Y el guardabarro trasero La verdad que esto no es ningún video Para que ustedes se guíen Ya que es la primera vez que lo voy a estar haciendo Pero bueno, vamos a ver como queda Después que esté dando todo masilla Todo lo que es todo el auto Acá las partes de chapa que se le hicieron Vamos a estar tirándole un primer Pero bueno, eso va a ser mucho más adelante Y ya después del primer Nosotros podemos tirarle lo que sería La bicapa al auto, lijar el primer Se le tira el bicapa y quedaría totalmente pintado Obviamente lijando las partes que todavía están acá Con la pintura bien Pero bueno, vamos a arrancar con eso Así que ahora vamos a tirar un wash primer seguramente Y les cuento como va quedando todo Bueno gente, ahí vamos a estar aplicando el wash primer Acá como vemos Tenemos el wash con el catalizador Que esto va preparado dos componentes en uno Dos partes del wash Una de catalizador Acá tenemos en el vaso medidor Ya lo preparamos Ahora vamos a estar mezclándolo un ratito Volviendo Y lo voy a aplicar a pincel este Esto es fondo fosfatizante Es para que corte lo que es la corrosión en la chapa Que no se se va oxidando Así que bueno, después de esto Que se seca el wash Que tarda aproximadamente unos 20 minutos Ya que tiene catalizador Vamos a estar aplicando lo que es la masilla Y bueno, después el primer Pero vamos paso a paso Bueno gente, ahí le apliqué la primera mano Acá de wash primer Como ven queda transparente Pero bueno Esto hace que no se oxide el auto Que no siga formando corrosión Como lo explicaba antes Es un fondo fosfatizante Ya le apliqué acá lo que sería Todo el panel este del capó Esta parte Y toda la parte acá que tengo Chapa blanca Tanto puerta como guardabarro trasero Esto más o menos en 20 minutos Está seco Por el catalizador Así que más o menos en unos 20 minutos 25 Vamos viendo como seca Ya le aplico una segunda mano Y ya estaríamos para amasillar Cuando el wash se seque Que tarda más o menos 20 minutos también Pero bueno Vamos a esperar una hora después Y vamos a empezar a amasillar tranquilo Panel por panel Vamos a ir haciendo por parte Así que seguramente arranque con el capó Despacito Y bueno Le vaya mostrando como lo voy haciendo Así que esperemos que se seque esto Para una segunda mano Y continuamos Bueno Ahí ya tenemos el wash primer Lo dejamos sacar un buen rato Más con el día de hoy Que hace más o menos unos 26-27 grados Se seca enseguida Y con el catalizador Así que ahora vamos a estar aplicando La masilla Como vemos acá Tenemos un kilo de esta masilla Finish Con el endurecedor Esto en si se prepara Un poquito de Un poco le ponemos De lo que es la masilla Y una pelotita bien chiquita De endurecedor Tengan en cuenta Que estos 25 gramos Endurecen el kilo de masilla Así que es muy poquito Mezclamos No tiene que quedar rosada La masilla Cuando la preparamos Si no está pasada de endurecedor Y bueno Ahí tenemos la espátula Para mezclar Y acá las láminas Tengo dos para aplicar En la carrocería Así que bueno Vamos a tratar de esto Y ya vamos a empezar A amasillar lo que es el auto Bueno gente Acá ya estuve amasillando Lo que es el panel del capó Le tiré masilla acá un poco Así que esto bueno Lo tenemos que bajar Rebajar con lija Y taco Acá también estuve Con lo que es la puerta Esto hay que emprolijar todo Tiro un poco de masilla Y ahora estoy haciendo Lo que es el panel Acá atrás de guardabarro Ya amasillé dos veces Lijé Y bueno Ahí va quedando a poco Ahora le voy a tirar Otra capita fina De masilla y voy a ir emparejando El primer Así que seguimos con eso Y vamos Meta lija y taco Bueno gente Acá como vemos Ya tenemos el guardabarro Más o menos encaminado Este panel trasero Ahora le di lo con lo que es Lija 180 Que es para rebajar un poco Ya le di a todo Y así que ahora le voy a estar dando Con lija 240 Y después elija 400 Las dos al agua Así que para pulir bien Lo que es el panel Esto tiene que quedar como un espejo Antes de tirar el primer Y bueno Más o menos ya quedó todo niveladito Al tacto siempre produce mucho Y el reflejo a contraluz Eso sirve Así que bueno Ahora vamos a estar siguiendo Con este panel Ya masilla de vuelta El capó Para volver a lijarlo Y bueno Vamos de a poco Así que cuando termine El panel este Entero Se los muestro como queda Bueno Acá vamos a seguir ahora Con el guardabarros Delantero izquierdo Este tiene pintura roja Y se la voy a estar sacando Con el remodador en gel Con un pincelito Y después creo que lo voy a pasar Con agua Se le pasa Y sale toda la pintura Vamos a remover esto Y también Tengo que sacar la puerta Del conductor Para hacer el mismo trabajo Que en el guardabarro Voy a sacar todo Y voy a decir Tengo que masillar Tanto guardabarro Como puerta Bueno También tengo que sacar el espejo Sale con tres tornillos Bueno gente No me acuerdo Donde había quedado la última parte Pero estaba haciendo un poco De todo en el auto Acá tenemos el guardabarro Totalmente pelado ya Ya lo lije con hija el agua Saqué toda la pintura Así que ahora vamos a tirar El primer En este guardabarro Delantero izquierdo Acá tengo el guardabarro Trasero derecho Que también está Para tirar el primer Lo voy a tirar un poquito Por dentro Las partes oxidadas Y después acá Ya lo tengo de este lado Terminado también Para tirar el primer Y en el auto Ya está como lo vemos Le saqué el guardabarro trasero Que agarró de cinco tornillos Bueno La puerta Acá el panel Ya lo tenemos terminado También para tirar el primer Tendríamos que necesitar Toda la puerta Acá Por ahí en las colizas Para que no se haga el corte De pintura Y eso Levantarla un poco Y ponerle un cable O algo Que la separe Empapelar todo Me falta sacar esta puerta Y sacarle la pintura Que bueno No estaba lluvioso los días Y no lo pude hacer Es lo que más tiempo Me va a llevar Ya que hay que pintar Tanto todo por fuera Y también hay que pintar Los interiores de puerta Esto va a llevar Bastante trabajito Y acá como tenemos Vemos el capó Que ya también está terminado Falta pasarle una lija al agua A todo Le damos lo que es masilla Y bueno Después tirarle primer Y ver si sale algún detalle Para masillar de vuelta Pero bueno El capó también lo tengo que sacar Así que mientras tanto Voy a estar pintando El guardabarro trasero De este lado Voy a estar pintando El guardabarro delantero También con primer Y voy a ver si pinto la puerta En un rato Si puedo pintarla hoy también Empapelar todo Y pintarla Y bueno Después voy a ver si saco el capó Pero voy a ver de aparte Porque yo quiero hacer todo De una vez Pero bueno no Se complica Así que voy adelantando De a poco Así que vamos con dos guardabarros Y les muestro como queda Bueno ahora si Ya estamos acá Preparando Va Por preparar el primer Compré un litro De primer Que viene con catalizador No hay que se diluye con thinner Ya que este es mas duro Así que bueno Vamos a prepararlo acá Cuatro en uno Es la proporción Acá tenemos la pistola Así que bueno Preparamos eso Y ya tiramos a los dos guardabarros Y vemos como va quedando Bueno ahí estamos Ya tiré dos manos del primer Acá como ven el guardabarro Quedó bastante parejo Queda rugoso Ya que el primer Ya que el primer rellena un montón Es bastante duro Más este que es con catalizador Así que bueno Ahí están dos manos Tanto el primer Tanto como guardabarro También tiré otra mano más Así que le voy a dar Una tercera en un rato En 20 minutos Ya está totalmente seco Y bueno Y se lija con una lija 600 Después al agua Y ahí si ya le puedo mostrar Lo que es la bicapa O dejarlo con el primer Lo que quieren ustedes hacer Pero bueno Ahí va bastante bien Me faltaría la puerta En un rato Y bueno Después hacer capó Y la puerta Del lado conductor Seguimos Acá como vemos Ya tenemos todo Empapelado el auto Acá está la puerta roja Un poco Igual esto después Lo tengo que hacer Pero para que no salpique A la ventanilla Así que Ahora vamos a darle primer A todo lo que es El panel de puerta Y le voy a dar Una tercera mano A lo que es El guardabarro trasero Que como vemos Quedó bastante bien Por suerte No me saltó ningún porito Nada No hay que masillar Y acá como vemos Al guardabarro delantero Una tercera mano Finita esto Y ya lo tenemos Así que ahora vamos a darle A la puerta Y bueno Después nos quedaría hacer El panel de la puerta Y el panel del capó Pero bueno Vamos de a poco Así que Seguimos con eso Bueno gente Así quedó Acá la puerta Como vemos Con dos manos de primer La verdad Quedó bastante bien Estoy bastante conforme Como quedó Esto Ahora lo que nos resta Es lijar Tanto la puerta Como los dos guardabarros Para sacar Todas las rugos Y de que el primer Listo, licito Lo voy a estar haciendo Con una hija 1200 Primero Y voy a probar A ver como queda Me dijeron que anda bien Con una 1200 Si no de ultimo Me la di con una más gruesa Un poquito Y ahora Como vemos Ya saqué El capó Que lo tenemos acá Apoyado Así que Ya estuve acá Emplijando Todo lo que era La masilla Ya tengo todo esto Masillado Ya quedó todo el panel Bien Bien derechito Toda la parte Adelante Donde se salta Por los camiones Que tiran piedritas En la ruta Así que ahora Lo que nos resta Es con una hija 600 Bien al agua Todo bien mojado El paño Primero voy a lavar El capó Con un poco De detergente Y agua Lo lavo Y una vez que esté Todo limpio Lleno Que no tenga más polvo De la masilla Y eso Ya con una 600 Al agua Pulimos todo Lo que sería la masilla Y vamos a tirar primer Solamente en toda esta zona Acá que está masillado Que tiene la reparación Una vez que tiramos primer Ya le damos Más o menos también Dos manos de primer Y lo tenemos para lijar Yo después también acá Como les había contado Creo Mate todo el brillo Del capó Con una lija 500 Al agua Y después una 400 Me parece Mate todo el brillo Así que una vez que tenemos Todo esto listo Ya preparado Para pintar Ya le podemos tirar La bicapa Y la daca arriba Y ya estaría listo El paño Tanto este Como estos tres Que sería la puerta Guardabarros Y bueno Nos quedaría sacar esta puerta Y hacer esta puerta Que la voy a hacer después Si no todo junto a la vez No puedo Parecía que no terminaba más Así que me puse a adelantar Y vamos bastante bien por ahora Así que bueno Lo dejo por acá Voy a terminar lo que es el capó Y les voy mostrando Los avances que tengo Gente Estaba acá Lijando el capó Ya con hija al agua Y me doy cuenta Que las masillas En algunos puntos Como en este Si acá se ve Está gritada Tanto ahí También tiene otra grieta Por acá atrás Había visto yo recién A ver si la logro encontrar Esta que está acá No sé ahí si se Enfoca bien en el teléfono Ahí hay otra grieta Pero bueno Ahí no se ve Y después tenemos Otra grieta por acá Esta la que está Por acá atrás No está en mi dedo Así que bueno También me coloco un porito Como acá ven Tendría que rellenar Con masilla Y taquear de vuelta Estas partes Y algunas rayas Algunos poritos también Vamos a hacerlo Así que acá Voy a estar pasándole La moladora Con el disco Y una lija Rebajándose poquito En todas esas partes Que está rajada Y bueno Voy a estar masillando De vuelta Y taqueando Así después Ya lijamos todo bien Y le podemos Traer primer A toda esta zona Así que vamos con eso Bueno gente Ahí como vieron Estaba lavando el tapo Como vieron Ya lo limpie Bueno Acá lo que hice Lo que les comentaba antes Retoqué con masilla Donde se había rajado Taque de vuelta Retoqué otros poritos Y todo lo que había Y por último Le pasé Una lija 600 Al agua Bien al agua Todo Así que bueno Ya acá tenemos polida Lo que es toda la masilla Ahora vamos a esperar Que se seque O lo sacamos Y bueno Ya estaría esto Este paño Para tirar primer Vamos a difuminar Todo el primer Acá donde está masillado Y bueno Todo el resto Ya como les dije Ne mate el brillo Y ya estaría para la bicapa Ya mandé a preparar la pintura Tengo el código de color En el auto En el Google Está en el portón Y el nombre También de la pintura Que lleva Así que Ya tendría la bicapa Preparada Hice preparar un litro Y un litro De laca También voy a comprar Una Sherwin Williams Así que bueno Ahora vamos a esperar Ahora vamos a secar esto Todo este paño Y vamos a ver Si ya está para tirar el primer Le voy a tirar primer Y ya tenemos Los tres paneles listos Que serían Va Los cuatro Que serían Puerta trasera Que como vi ahora Saltaron algunas imperfecciones Acá que quedaron Así que voy a lijar El primer Con lija 600 Primero Y bueno Vamos a masillar Donde está el retoque Y le damos Un toque Un retoque de masilla Todo digamos Donde quedaron Las imperfecciones Que vi yo recién Después El guardabarro Y el capó Después Los dos guardabarros Ya el trasero quedó bien Le di con lija 600 Espera que se lo muestro Acá lo tenemos Ya lo lijamos Le di con lija 600 Y después con lija 1000 Por ahí le voy A dar de vuelta Con una lija 1000 Para sacar todas Las imperfecciones Que hayan quedado Por ahí Algunas chiquitas Rayitas y eso El guardabarro delantero Quedó lo mismo Igual que este Así que este Ya lo tendríamos Que planchar un poco más Con un poquito Elija más fina Que no quede porosa Así plancha bien La pintura Cuando se la tiremos Y no queda nada De poros Así que bueno Vamos a tirar acá Y por último Lo que estoy pateando todavía Nos quedaría Ser la puerta roja Hay que sacarla También voy a pintar Las cachas de espejo De los dos lados Ya que estamos Y bueno De a poco vamos Pero bueno De a poco vamos adelantando Vamos a ver como va quedando Y para colmo Anuncian lluvia Miren como está el tiempo Está todo nublado Anuncian lluvia Acá ya estamos Por tirar el primer Ahora lo voy a preparar Y ya lo tiramos Antes hay que pasarle Un desengrasante Compren Pasamos con un paño Que no deje pelusa Ni nada Así que bueno Desengrasamos Y ya tenemos Todo listo para pintar Ahora si gente Acá ya le di dos manos De primer Al capó Ya lo difuminé Ven como quedó Toda esta parte Todo ahí le di Y toda la vuelta Acá lo que sería La trompa del auto Va La parte delantera De capó Así que bueno Ahí nos quedó Bastante bien Ahora esto Ya se secó Al tacto Igualmente Con el catalizador Seca enseguida En 20 minutos Ya está seco Pero bueno Lo voy a dejar Tengo que hacer Otras cosas ahora Y después lo lijaré Con lija 600 al agua 800 para matizar Y capaz que también 1 a 1000 Para sacar todas las imperfecciones Algún polito Rayita Lo que sea Y bueno Ya tenemos este panel También casi terminado Así que vamos de a poco Pero ahí va quedando Así que bueno Nos vemos cuando Adelante un poco más Bueno gente Estaba terminando De editar Ahí el dedito Juntando todo Y me di cuenta Que no hice el cierre Del video Que ustedes vieron Hasta ahora Así que bueno Lo último Fue el primer Al capó Así que esto va a ser Todo por hoy En el próximo Ya van a ver Todo lo que fui adelantando Voy a hacerlo Con mi capa También Les digo Ya va a terminar Va a quedar Todo el auto pintado Así que bueno Si les gustó Dejen un me gusta Suscríbanse Un comentario Compartan Y nos vemos La próxima La próxima Gracias.